Numerología. La numerología es la ciencia o disciplina que se basa en la existencia y trascendencia de los números. A través de ella, la persona puede llegar a conocer detalles de sí misma tales como personalidad, virtudes y defectos, como se muestra a los demás, qué valores ha heredado de sus padres, qué viene a desarrollar o aprender en esta vida y muchas más. A través de la numerología, también es posible averiguar qué le depara el futuro o qué cosas serán más importantes durante este o aquel periodo de su vida. No daremos aquí un curso sobre ello, pero sí te daremos algunos datos básicos para que sepas algunas cosas más acerca de ti. Números imperantes. En el campo de energía terrestre, en el instante mismo de nacer, recibimos la influencia de los números imperantes. No es predestinación, es ley de consecuencia. Al recibir nuestro nombre, existe también una importante fuerza que determinará los aspectos positivos y negativos en nuestra formación evolutiva. Podemos entonces determinar que la numerología nos ayuda, entre otras cosas, a conocer mejor todas nuestras potencialidades, hacer un análisis profundo de nuestra personalidad. Nos ayuda a trabajar con aspectos negativos que afectan nuestras relaciones. Poder visualizar nuestra vocación y profesión, acentuar las cualidades positivas naturales, comprender mejor nuestra misión, conocer aspectos de vidas pasadas, elegir un nombre adecuado a los nuevos integrantes de la familia, conocer más a los individuos que deseen entrar en una empresa, herramienta de recursos humanos, conocer vibracional del año en curso para actuar de acuerdo a sus vibraciones, ayudar a ver con más claridad el panorama general de las diferentes etapas de la vida, alcanzar un pleno desarrollo del potencial que cada uno tiene para poder vivir de forma equilibrada en todos los planos de nuestra vida. Pitágoras y el origen de la numerología La numerología está considerada como una ciencia oculta, porque está codificada. Se cree que sus orígenes pertenecen a Grecia con el gran matemático, filósofo, físico, astrónomo y gran maestro de música. Pitágoras de Samos, el creador de esa tabla de multiplicaciones que tanto odiábamos de niños, del sistema decimal y por supuesto del tan famoso teorema que lleva su nombre. Pitágoras es también el creador del pentagrama o también llamado pentalfa, estrella de cinco puntas. Realizó estudios sobre los números pares e impares y de los números primos y cuadrados. Habla de seis elementos básicos, karma, día, año, mente, reacción y síntesis. A cada uno de estos elementos le corresponde un número y cada número posee muchos significados. Todo depende de la combinación de ellos. Con la numerología, Pitágoras trataba de decodificar las claves o signos numéricos encontrados para dar un corpus teórico y poder entender las enseñanzas, aplicar el conocimiento y evolucionar. Todo el significado depende del lugar en donde estén colocados los números en nuestra fecha de nacimiento, en nuestro nombre y apellidos. Pitágoras creía que era preciso dar su conocimiento, pero no a todos los estudiantes. Al entrar a su escuela les pedía su nombre y hacía su numerología. Así, descubría y decidía en qué área de la escuela debía estar ese estudiante. La música era también entre ellos sumamente importante, ya que para Pitágoras era el símbolo de la armonía del cosmos y un medio para conseguir el equilibrio interno. Cuatro eran los principios esenciales para Pitágoras y sus seguidores. El alma es inmortal. Las almas cambian de lugar pasando de una vida a otra. Todo lo que ha sucedido retorna en ciertos ciclos, no sucede nada realmente nuevo. Hay que considerar a todos los seres animados emparentados entre sí. Cabalístico por naturaleza, ya que no podemos saber con exactitud si primero estudió la cábala o la numerología, pero están tan relacionadas entre sí que es maravilloso poder descubrir sus semejanzas. Herramienta de evolución. La numerología no es predictiva, ni trata de adivinar el futuro del individuo. La numerología es una herramienta para descubrir nuestras potencialidades y desarrollarlas para nuestro crecimiento y evolución. La numerología es una ciencia que clarifica nuestro entendimiento al revelarnos parte de nuestra personalidad que quizás no hemos descubierto. O encontrar toda esa gama de retos y obstáculos que tenemos que enfrentar para nuestro desarrollo. ¿Qué es la numerología? ¿Cuál es el uso de los números en nuestra vida? ¿Cómo puede servir la numerología en mi desarrollo evolutivo? ¿Qué es la cábala o cábala? ¿Tiene alguna relación la numerología y la cábala? ¿Qué beneficios trae el estudio de la cábala? Estas y muchas otras preguntas podrás descubrirlas en este tema, ya que no solo te proporcionará datos interesantes y parte del curso de numerología, también podrás tener mayores herramientas para tu crecimiento y evolución espiritual, así como algunas reflexiones, frases, meditaciones y textos relacionados, creando una combinación entre letras y números, una mezcla maravillosa que te llevará a descubrir todo un mundo interior. Encontrarás textos, reflexiones, pensamientos que se han escrito a lo largo del camino para tener una vida más equilibrada y en consecuencia de mayor abundancia en todos los sentidos. Podrás conocer algunas fórmulas para realizar tu numerología o poder realizar otras numerologías con un método sencillo y práctico. Si deseas conocer y aprender todo sobre numerología, visita nuestra web libroesotérico.com, donde encontrarás una selecta recopilación de libros sobre este tema y cientos de libros más con temas relacionados, completamente gratis. Si te gustó nuestro vídeo, te agradecemos dar me gusta y compartir.